Hola, ¿cómo están? Seguramente muchos de ustedes no estén muy bien, porque muchísimos me han escrito diciendo Berna, danos un mensaje de aliento, un mensaje de fuerza para tanto los que se fueron de viaje y que llegaron a otro país y realmente no se encuentran con lo que esperaban porque falta trabajo o están en cuarentena como también para muchos de esos que se estaban por ir y no pudieron subirse al avión y habían renunciado al trabajo Yo sé que realmente esto puede parecer por demás de desmotivador, pero bueno, vamos a tratar de que no lo sea tanto Obviamente, si pudiera pedir un deseo, sería que este virus nunca hubiera llegado a este planeta y que desaparezca cuanto antes o aparezca una vacuna cuanto antes Pero más allá de lo que yo desee, ahora es momento de ponerse todas pero todas las pilas Llenarse, sí, remil, recargarse de energía positiva Y demostrarse a ustedes mismos, así como han logrado un montón de cosas, que una vez más, lo imposible está en la mente de los cómodos Esa frase que usábamos acá al principio de este proyecto ya hace más de 10 años Y ya sé que muchos de ustedes dirán, está bien Berna, pero a vos no te tocó llegar a un país con coronavirus, estar en cuarentena Y ni siquiera saber cuándo vas a tener quizás la chance de conseguir trabajo cuando se mejore todo esto Yo no estoy en esa situación, pero créanme que los entiendo y hay algo que es muy cierto Que no tiene ningún sentido quejarse de algo que no pueden cambiar Como es en este caso la llegada del coronavirus a este planeta Yo sé que seguramente a muchos de ustedes les agarrará ganas de encerrarse en el baño a llorar O decir por qué a mí, por qué justo en este momento, no podría haber pasado en otra época No justo cuando yo estoy planeando todo y hace un año que estoy ahorrando para este viaje Y sí, es cierto, quizás podría haber pasado en este momento, pero pasó ahora Y no se puede hacer nada al respecto Lo que sí pueden hacer es cambiar como piensan Porque eso sí depende de nosotros, totalmente de nosotros, nuestro comportamiento y cómo pensamos El dominio de nuestra mente, no se olviden, lo tienen ustedes Y así como podemos seguir quejándonos de cómo todo se vino abajo y la mala suerte que tuvimos También podemos enfocarnos en lo que tenemos a nuestro alcance, no se olviden En las cosas que podemos hacer, en las cosas que podemos cambiar En nuestros pensamientos, nuestras acciones Por eso aprovechen este momento que están de cuarentena y no pueden hacer mucho Para pensar en positivo, para buscarle la vuelta, para que los afecte lo menos posible Aprovechen todo este tiempo para aprender algo nuevo Hay un montón de cosas que pueden aprender y que seguramente les van a servir cuando se termine la cuarentena Aprovechen para hablar por teléfono con esos amigos que hace mucho que no hablan Aprovechen para hablar con sus familias Aprovechen para pensar sobre su futuro Y por qué no aprovechen para pensar qué van a hacer cuando todo vuelva a la normalidad Cuando puedan salir, que seguramente van a tener 10 veces más ganas de salir, de hacer cosas, de viajar Pero sáquense de la cabeza lo negativo Piensen que esto es terrible Y tenemos que salir a flote y ganarle al coronavirus entre todos Pero que en algún momento va a pasar Creo que no me queda más por decir Esto fue todo Me sumo obviamente a la cuarentena Quedate en casa, nos salgas, ayudémonos entre todos Y como siempre, eternamente agradecido por su compañía, por su buena onda Y los dejo, que sean felices Chau